Ay, solo algo que deseo para esta Navidad No me importan los regalos, si a mi lado tú estás Yo te quiero para mí, y estar siempre junto a ti Mi deseo eres tú, todo lo que quiero eres tú Solo hay algo que deseo para esta Navidad No me importan los regalos, si a mi lado tú estás No hace falta una vista, sin la cruz me lo dará Él sabrá dónde encontrarme, y esta noche celebrar Yo te quiero para mí, y estar siempre junto a ti Mi deseo eres tú, todo lo que quiero eres tú Yo no pido demasiado para esta Navidad Solo te estaré esperando, junto al árbol voy a estar Esta noche es un regalo, es de magia y de color Junto al fuego y a tu lado, me podría ser mejor Yo te quiero para mí, y estar siempre junto a ti Mi deseo eres tú, todo lo que quiero eres tú Te amo Luces de colores iluminan la ciudad Y los niños cantan de felicidad Todo el mundo espera, ya llega Navidad Santa llega ya, haz mi sueño realidad Por favor dime, por favor dime que pronto en mi casa estarás No hay algo que deseo para esta Navidad No me importan los regalos, si a mi lado tú estás Yo te quiero para mí, y estar siempre junto a ti Mi deseo eres tú, todo lo que quiero Todo lo que quiero eres tú Todo lo que quiero eres tú, baby Todo lo que quiero eres tú, baby ¡Gracias!